Decir te quiero El amor como el mío no se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar Ni estando lejos yo lo vivo Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir Todo por alguien Si es preciso sufrir, llorar o morir Por ese alguien Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Sí dirty Это lo mejor Sí necesito saber No me llamo Si quieres ser mi amante Pequeo ser mi amante Yo necesito saber Saber si quieres ser mi amante. 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 Y en la de ángeles somos conversación predilecta. De gente que se cree perfecta somos de esos amores. Prohibidos a menores. Por ser como son a escondidas. Tengo que amarte a escondidas. Como un cobarde a escondidas. Cada tarde mi alma vibra. Mi cuerpo a escondidas. Cada tarde. Te siento. Te siento. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. 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 Si amándote o queriéndote olvidar, no sé qué más puedo esperar de ti Si no tengo la esperanza de un mañana Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor La 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 Solo tú Tú enciendes mi pasión hasta quitarme la razón, mujer, mujer, por ti puedo enloquecer, solo tú eres el alma de mi vida. Si me abandonas, ¿qué será de mí? Volverá a quedar mi piel dormida. Antes de ser mía, yo te quería. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Antes de ser mía, yo te quería. Hoy te quiero, te quiero más todavía, solo tú. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Antes de ser mía, yo te quería. Hoy te quiero, hoy te quiero, te quiero más todavía. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Me acostumbré a tus besos. Hoy te quiero, mañana. Hoy te quiero más todavía. Hoy te quiero más todavía. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas amor, te vas amor. Pero te quedas, porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Sé que mañana al despertarme no hallaré a quien hallaba y en su sitio habrá un vacío grande y mudo como el alma. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas amor, te vas amor. Pero te quedas, porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. ¡Gracias! 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 tuyo, tuyo nada más, jamás, jamás, mis manos han sentido más piel que tu piel, porque hasta en sueños te he sido fiel, no dejaré de quererte jamás, jamás, no dejarás de quererme jamás, jamás, un amor sin cadenas, mi edad, que no me falte jamás, 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 he dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo, tuyo nada más, jamás, jamás, mis manos han sentido más piel que tu piel, porque hasta en sueños te he sido fiel, que no me falte tu cuerpo jamás, que no me falte jamás. Siento celos, es seguro que son celos, el amor es tan tranquilo, tan tranquilo como un beso, siento celos, que es igual a decir miedo, y por qué no, tal vez sin celos nuestro amor no sea completo, celos, celos de una sombra en tu pasado, que se puesta a tu lado, entre mi amor y tu cuerpo, siento celos, ni de macho, ni cornudo, simplemente de amor puro, de tristeza y desconsuelo, celos, celos de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino, y del forro de tu abrigo, celos de ese dulce sufrimiento, que te quiema fuego lento, que me hace tu enemigo, siento celos, y de ser un buen amante, me he convertido en tu sombra, en tu espía, en tu sabueso, siento rabia, que es igual a sentir celos, de que notas en mi cara, el maldito amor que siento, celos cuando escucho una llamada, según tu equivocada, y me dices ahora vuelvo, celos, celos de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino, y del forro de tu abrigo, celos ese dulce sufrimiento, que te quiema fuego lento, que me hace tu enemigo, celos de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino, y del forro de tu abrigo, celos ese dulce sufrimiento, que te quiema fuego lento, que me hace tu enemigo, que te quiema fuego lento, 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 que te quiema fuego lento. Abre tus brazos y con fuerza abrázame, abre tus manos y con ternura acaríciame, abre tus labios y bésame con pasión, abre tu cuerpo y hazme perder la razón. Abre tus ojos y mírame frente a frente, abre tu mente y hazme parte de ti para siempre, abre tu corazón y guárdame junto a él, abre tu alma y cúbreme con su pie. Amor mío hasta el final, contigo, contigo, amor mío para el bien y el mal, contigo, contigo, amor de hielo y de cristal, contigo, contigo, amor mío hasta el final. Abre tus alas y enséñame a volar, abre tu vida y déjame soñar, abre tu mundo y déjame vivir en él, abre tu tiempo y te amaré todo el tiempo y después. Amor mío hasta el final, contigo, 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 amor mío para el bien y el mal, contigo, 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 amor mío para el bien y el mal, contigo, 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 amor de hielo y de cristal, contigo, 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 amor mío hasta el final. Amor mío hasta el final, contigo, 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 Por volver a tu tierra y con tu gente Has vuelto a venir a alzar tus manos a ti A Dios que le escuche tu voz Has vuelto a venir a tus ojos reflejan el dolor Y tu alma en amor La huella de tu campo y tus raíces, Melina Y vuelven a reír tus ojos grises, Melina La, 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 la Tu vida y tus razones, tu país, donde el mar se hizo gris, donde el llanto ahora es campo Has vuelto, Melina Alzar tus manos hacia Dios que le escuche tu voz Has vuelto, Melina Tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor La, 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 la Y vuelven a reír tus ojos grises, Melina La, 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 la Con el alma entre los dientes, con la fe de un invidente, con un soplo de ansiedad. Puedo dibujar a oscuras, beso a beso tu figura, cada rasgo de tu piel, cada línea, cada arruga, allí sombra y blancura. El sabor de cada poro, se hace lágrima a mis pies, fíjate si he sido fiel. Tu inspiración hizo de mí, un hombre totalmente nuevo. Tu amor por mí, hizo de ti, solo un reflejo de mi credo. Se hizo el silencio, entre tú y yo, te fuiste sin contar conmigo. Y como un eco del vacío, se proyecta en torno mío, cada timbre de tu voz. Tu presencia inconfundible va quemando los fusibles que conectan mi razón. Cada lapso, cada instante, acentuada, más palpable, milímetro a milímetro, el verso se hace amor. Tu inspiración hizo de mí, un hombre totalmente nuevo. Tu amor por mí, hizo de ti, solo un reflejo de mi credo. Se hizo el silencio, entre tú y yo. Te fuiste sin contar conmigo, y con el alma entre los dientes. Con la fe de un invidente, con un soplo de ansiedad. Puedo dibujar a oscuras, beso a beso, tu figura, cada rasgo de tu piel. Y yo quiero decir, si puedo pedir, si puedo pedir, su deseo, su amargura, ahora quema. Y yo he cambiado y no sé por qué he empezado. Yo tenía fe cuando comencé, ahora estoy triste y cansado. Mi camino de tres años me parece que son treinta y que más puede un hombre hacer. Si he de morir, si he de morir, que se cumpla todo lo que tú quieras de mí. Deja que me odien, que me claven en su cruz. Yo quiero ver, yo quiero ver mí, yo quiero ver, yo quiero ver mí. Quiero saber, quiero saber, Señor. Con morir, ¿qué voy a conseguir? Al morir, ¿qué voy a conseguir? Quiero saber, quiero saber, Señor. Quiero saber, quiero saber, Señor. ¿Por qué, por qué, por qué? Dime por qué quieres que me claven en su cruz. Muéstrame el motivo y dame un poco de tu luz. Dime que no es inútil tu deseo y moriré. Me enseñaste el cómo, el cuándo, pero no el porqué. Muy bien, yo moriré, pero, pero por favor. Cuando muera, cuando muera, mírame, por favor. Mira mi muerte. Más allá de angustias, deja los problemas, olvida las penas. Yo sé que nada va a pasar. Todo estará bien. En paz, esta noche debes descansar. Pues el mundo sin ti seguirá. Duerme bien, duerme bien. Con el sueño podrás olvidar. Velaré tu sueño, calmaré tu fiebre. Con un cuento te ungiré. Verás que nada va a pasar. Todo estará en paz. Porque el agua apagará tu ser. Y el perfume aliviará tus pies. Duerme bien, duerme bien. Con el sueño podrás olvidar. Hey, mujer, tu perfume, que es un gasto inútil para un inútil placer. Hubiera servido para muchos pobres que no tienen que comer. Hay gente con hambre, hay gente con sed. No importan más que a su frente y sus pies. Lo menos a disfrutar. Los mútapers, con un lugar apagás y sus 400 ignorelessly. airports y suscríbete. Saluttight. Y esa Night Royale. Yo sé que nada va a pasar. Todo estará en paz. Está noche. Debes descansar. Pues el mundo sin ti seguirá . Duerme bien. Duerme bien con el sueño, putra solidad No intentes decirme que tenemos medios para los pobres alabar Siempre habrá pobrecí, habrá pobreza, no dejarán de luchar Ved que aún me tenéis, seguid si aún me veis Cuando me vaya, solo si perdido estaré Velaré tu sueño, calmaré tu fiebre, con un cuento te ungiré Verás que nada va a pasar, todo estará en paz Porque el agua apagará tu sed Y el perfume aliviará tus pies Duerme bien, duerme bien con el sueño, putra solidad Duerme bien, duerme bien con el sueño, putra solidad Duerme bien, duerme bien con el sueño, putra solidad Duerme bien, duerme bien, duerme bien Duerme bien, duerme bien, duerme bien Por más que intentes huir y cuando te hablen de mí, digas que todo acabó, jamás me echarás de ti. Aunque te duela reconocerlo, por más que quieras callar, no podrás evitar que tu corazón hable por ti y me tendrás allí. ¿Dónde estés? ¿Y con quién estés? ¿Dónde estés? Entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. ¿Con quién estés? Aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario, me recordarás. ¿Dónde estés? Si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. ¿Con quién estés? Si nos vemos algún día, evitarás la mirada mi guía y buscarás la de él. Jamás me cansaré de amanecer pensando en ti y esperando oír estas palabras. ¿Con quién estés? Amor mío, he decidido volver. ¿Con quién estés? ¿Con quién estés? ¿Con quién estés? Aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario, me recordarás. ¿Con quién estés? ¿Con quién estés? Si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. ¿Con quién estés? ¿Con quién estés? ¿Con quién estés? Si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía y buscarás la de él. ¿Vai a ti. que quieras callar no podrás evitar que tu corazón hable por ti y me tendrás allí donde estés y con quien estés. Donde estés y con quien estés. El amor de mi vida ha sido tú. No solamente yo. Todos te damos las gracias. Gracias, nena. Gracias. Siempre. Gracias, nena. Gracias, nena. Gracias, nena. Gracias. Gracias, nena. 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 desde el amor de mi vida. Sigue siendo tú. 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 Por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. ¡Melancolía! Vivir así es morir de amor. Soy mendigo de sus besos. Soy su amigo. No quiero ser algo más que eso. ¡Melancolía! Siempre se apodera de mi ser. Mi serenidad se vuelve locura. Y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar. De quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más. Ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una coría. Vivir así es morir de amor. Por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. ¡Melancolía! Vivir así es morir de amor. Y ya no puedo más. Vivir así es morir de amor. Vivir así es morir de amor. Vivir así es morir de amor. Con tus defectos y virtudes me enamoré Y a tu vida y a tus costumbres empecé a querer En el amor y en la pareja me hiciste creer Y a la verdad de tus promesas para querer Y a tus detalles cariñosos me acostumbré Y a las caricias de tus manos sobrevivir Y como algo sobrehumano te imaginé Y sobre un pedestal te puse para querer Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti Si tú te vas, si tú te vas ¿Qué será de mí? Y a tus detalles cariñosos me acostumbré Y a las caricias de tus manos sobre mi piel Y como algo sobrehumano yo te imaginé Y sobre un pedestal te puse para querer Y se tú te vas, si tú te vas, si tú te vas Y a tus detalles cariños me acostumbré Y a tus detalles cariños me acostumbré Y a tus detalles cariños me acostumbré Si tú, si tú te vas Cada noche rezo una oración y le pido al cielo Que seas siempre como eres y no cambies jamás Una oración de sentimientos que tú me inspiras Palabras de amor, palabras de paz No sé cuál será el destino de mi vida Pero quisiera que a lo largo del camino estuvieras tú Gracias por quererme, aunque no lo digas Tus ojos hablan con su luz Mientras tú me sigas necesitando Mis oídos no escuchan nada más que tu voz Todo lo que soy, todo te lo doy Y ojalá me necesites tan otro como yo Aunque pudiera controlar mis emociones Seguiría sintiendo lo mismo dentro de mí Y si cometo algún error Te pido que me perdones Te quiero más que a mí ¿Cómo te voy a herir? Mientras tú me sigas necesitando Mis oídos, mis oídos no escucharán más que tu voz Todo lo que soy, todo te lo doy Y ojalá me necesites tan otro como yo Que en tu alma hay lugar para mucha gente Y guarda un pequeño rincón para mí No importa si no es el mejor, eso no me ofende Con tal de estar contigo Soy feliz ¿Cómo te voy a herir? Mientras tú me sigas necesitándolo Mis oídos no escucharán más que tu voz Todo lo que soy, todo te lo doy Y ojalá me necesites tanto como yo Y ojalá Ojalá y os deis cuenta para siempre Ojalá me necesites tanto como yo Si me dejas ahora No seré capaz de sobrevivir Me encadenaste a tu falda Y enseñaste a mi alma a depender de ti Ataste mi piel a tu piel Y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía Como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo Cualquier cosa Si me dejas ahora No seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo Y ahora dejas que me hunda en el lodo Me cuesta tanto creer Que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor Tan solo un eslabón Y en tu escalera un peldaño Al que no te importa pisar Y hacerle daño Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar O me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar O me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Si me dejas ahora No seré capaz de sobrevivir Si me dejas ahora 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 Y tejor No hay tiempo, no hay tiempo, pero hazlo de ti. Dice, con toda la alegría y la alegría, juntos, tú y yo. Y crearemos todo el día, soledad para soledad. Música Picture me and you, having made it through. Our separate lives together. It's not easy to do, we can do it as two. I'm a guy that we'll find tomorrow. So come along and take my hand and hold on tight, but make it right. Say we know the joy and sorrow, together you and I. And we'll grow older, shoulder to shoulder. The years ahead you'll find us, together you and I. And we'll grow older, shoulder to shoulder. So come along and take my hand and hold on tight, but make it right. And we'll grow older. And we'll grow older. And we'll grow older. And we'll grow older. Than you know the joy and sorrow. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No tengo ventana para asomar mi soldad Y hasta los cristales del silencio lloran silencio amor Si tu dolor fuera mío y el mío tuyo ¡Qué bonito sería amor amar! No tengo hoy ni ayer Pero sí tendré mañana para volar Yo voy por las calles con tu nombre Cerrado en mi puño Y voy arrastrando una bufanda con recuerdos Hacia el olvido Amor Si tu dolor fuera mío Y el mío tuyo ¡Qué bonito sería amor amar! ¡Gracias! 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 Amor 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 Amar por volver, yo voy camino a la locura, y aunque todo me tortura, yo sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Y tú, tú tenías mucha razón, hoy le hago caso al corazón, y yo me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Yo llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, y quiero volver, volver, volver. Y volver, 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 volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Yo llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, y quiero volver, volver. volver, volver, volver. Yo llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder. ¡Suscríbete al canal! 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 dos, una palabra, y ya te siento, por ti he llorado, por fuera y por dentro, me basta pensar en ti, y ya te tengo, yo tengo una patata, que está envejeciendo, y tengo tanto que darte, y todo se está perdiendo, mi vida en caminar, sobre una tarea, yo he nacido, para sufrir, porque he nacido para ti, y si volviera la fe, mi vida en murmuring, soube, si volviera la fe, mi vida en murmuring, soube, no hagas caso de lo que digo, y déjame quedarme un rato o siempre contigo si vas buscando amor por otros caminos acuérdate de mí soy tu mejor amigo niña del mar soy tu mejor amigo un extraño hechizo negro y un amor de magia negra o de luz divina de obsesión de tentación es como un orgasmo aunque quiera uno y las dos al oír tu voz al rozar tu piel al sentir tu cuerpo y al fundirme en él que perfecta mi única sensación ay que morbo y que pasión amor mío que me has hecho amor mío que me has hecho que me has hecho amor mío que me has hecho en mi vida como un puñal que aunque guíe lo estima amor mío amor mío diabólico y lunático que podré que podré ejercer sobre mí que hasta su vida soy por ti mis pies y manos tienes bien atados y mi corazón acorralado me alucinas tanto cuando tu manto despliega en mí todos sus encantos mientras te espero no tengo paz y mucho menos cuando te vas soy un sentimiento tu cubridor hagas lo que hagas a favor o a traición amor mío que me has hecho amor mío que no vivo que no vivo que has clavado en mi vida y todo un puñal y todo un puñal amor mío amor mío amor mío que amor mío amor mío y amor mío y todo un puñal que podré que podré ejercer sobre mí y hasta suicida hasta suicida y todo un puñal y todo un puñal que podré y todo un puñal y todo un puñal y todo un puñal amor mío amor mío que me has hecho amor mío que no vivo te has clavado te has clavado en mi vida amor mío amor mío amor mío amor mío amor mío amor mío como cada noche yo quisiera ser tu alma y saber qué es lo que sientes si es poco uso o nada como cada noche duerme la noche se hace tan larga la oscuridad es mi amiga y con ella hablo cara a cara me gusta pensar en total quizá me estés oyendo aunque no importa pues tan solo mis palabras hablan de un sentimiento que ayer tuvimos y qué día a día hemos ido perdiendo como cada noche duermes se acerca el nuevo día voy a borrar estos lamentos y unirme a ti aunque solo sea en sueños la-la-la-la-la-la-la-la-la Sé que no basta con llorar Con ponerte de los días Y pedirte perdón Y con hablarte de mi amor Para que decidas volver Otra vez Sé que es difícil compartir Los días y las noches Pero sé que me quieres Como yo te quiero a ti ¿Por qué debemos sufrir? ¿Por qué debemos sufrir? Si lloro es porque te adoro Es porque le tengo al partido Mucho por estar contigo siempre Y aunque nueve sobrado Estoy Sé que la distancia hace olvidar Y que te duele tanto a ti Como a mí Y el dolor me hace perder la razón Y no me importa pedirte perdón Y no me importa pedirte perdón Estoy contigo Soy el amor Y yo estoy más Enamorado como nunca La 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 La, 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 la. Solo palabras nacieron antes de mi casa. Pero tus ojos no sabían mentir. Y no me importó, yo me sentía feliz. Estando a tu lado, sintiéndote, cerca, muy cerca de mí, yo soy así. Aquellos besos, vacíos y calor, fueron regalos de tu pala, su amor. Y no me importó, yo me sentía feliz, estando a tu lado, sintiéndote, cerca, muy cerca de mí, yo soy así. ¿Qué pasará si nuestra vida no cambia? Todo será igual que una estrella sin luz, por eso yo canto a la lluvia, a la mar, a la cueva, al sol. Sigo esperando que me des tu amor, yo sigo esperando para ser feliz. Lo que me importa es que estés, siempre a mi lado, muy cerca, yo soy así. ¿Qué pasará si el mundo no ha de cambiar? Por eso yo canto a la lluvia, a la mar, a la cueva, al sol. Sigo esperando que me des tu amor, yo sigo esperando para ser feliz. Lo que me importa es que estés, siempre a mi lado, muy cerca, yo soy así. La, 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 la ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Tus pasos seguiré, siempre te amaré Si como te rompiera yo te seguiré Quizás alguien comprenderá que mi amor vive y muere solamente por ti Quizás alguien comprenderá que mi amor vive y muere solamente por ti ¡Oh, oh, oh, oh! Tu frescas al baque ¡Oh, oh, oh! Cuerpo de mujer ¡Oh, oh! Hoy me has dado tu vida ¡Oh, oh, oh! Tiempo a nacer ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! El amor, y lo digo siempre Que hay entre nosotros, ustedes y yo No se lo llevará nunca a ningún tiempo ¡Oh, oh, oh! 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 Hay algo que no ves Oh, 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 oh Mmm, oh, oh Yeah, oh, oh Yeah, 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 yeah Oh, oh, oh Presa Presa Saltaje Gracias Callada Aguardo tu llamada Espero en celo tu llamada Me abrazo fuerte a la almada Me enfriago de su perfume Que huele a nuestras noches de amor Callada Perdonas con ternura Todas mis Puduras Y aunque sé Que nada Y que por mis errores Lloras No soy capaz de cambiar Y a pesar de todo Y a pesar de todo Te sigo queriendo Por tu sencillez Por tu timidez Por tu alma blanca Por tu buen amor Por tu gran valor Porque sé Porque sé que nunca me darás Espartar Y a pesar de todo Y a pesar de todo Y a pesar de todo Te sigo queriendo Por tu sencillez Por tu sencillez Por tu timidez Por tu alma blanca Por tu buen amor Por tu gran valor Por mi amor Porque sé que nunca me darás La espalda Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Tachados Más unidos Que nunca Más que nunca Libres Apartados De la mente Cualquier cosa Que la gente Diga de la sol Y a pesar de todo Y a pesar de todo Y a pesar de todo Te sigo queriendo Por tu sencillez Por tu timidez Por tu alma blanca Por tu sencillez Por tu sencillez Por tu alma blanca Por tu buen amor Por tu gran valor Por tu amor Porque sé que nunca me darás Porque sé que nunca me darás La espalda Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Por tu amor Por tu amor Por tu amor Y a pesar de todo Por tu amor Por tu amor Yo te amaré Yo te amaré Quizás Así sabrás Quizás Quizás Yo solo vivo Por ti Quizás 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 dark Quizás ¡Gracias! ¡Gracias! Fresa salvaje ¡Ven, tu cuerpo de mujer! ¡Ven, hoy te has dado tu vida! ¡Ven, que he vuelto a nacer! Fresa salvaje Presa 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 salvaje Un predilecto de gente que se cree perfecta, somos de esos amores prohibidos a menores por ser como son. A escondidas, tengo que amarte, a escondidas, como uno tarde, a escondidas, cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo arde, a escondidas. Cada tarde, te siento, piel de ángel. A escondidas, tengo que amarte. A escondidas. 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 Y sentirse atado a los recuerdos de un pasado Camino perdido entre dos aguas Sintiendo que ya no te importó nada A solas te hablo y creo oír tu voz Hay veces que ya no sé ni quién soy yo Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor La 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!